Todo se hace más difícil a medida que vas creciendo Escalar dificultad, más difícil se va haciendo El circuito de la vida, un camino inminente Donde si hay un error, el daño es permanente O quizás tengas suerte y lo puedas afrontar Volver a intentarlo y poderlo mejorar La vida es así, no hay futuro ni pasado El presente es lo que importa y lo que siempre ha importado No me siento distinto o igual a todos Ya que cuando hay problemas trato de bancarla solo No trato de insultarte con lo que digo Trato de desahogarme cuando escribo Transito esta vida taciturno y nocturno Todo forma parte del camino de uno No me quejo de este mundo, no digo que sea malo Amo el suelo que nací, aprendí a respetarlo No me habían dicho nada dura para siempre Aprendí a quererlo, vivir en el presente Y es que todo ya cambió mi infancia Esos días, miles de anécdotas, recuerdos de alegría Hay mucho que yo extraño y mucho que olvidé Ahora solo me quedo con lo que realmente es Lo que te toca, te toca, esa es la realidad La esencia del ser humano es la humildad Ya estoy transitando, si me pierdo el rap me guía Caminando sufro altiva con esta vida Día a día mejorando y tratar de hacerlo bien Y si me equivocas otro intento yo haré Cambiaría para bien, solo para demostrar Que puedo por mí mismo salir para triunfar Lo quise hacer así desde un principio y inicio Gracias a lo que viví, saqué mi propio inicio Esta vida se va, poco a poco la deriva Pero no contaban que yo tenía un salvavidas Es rap lo que siento, es rap lo que me anima Reconstruye mi sistema y me brinda alegría Ya estoy transitando y si me pierdo el rap me guía Caminando sufro altibajo en esta vida Esta vida se va, poco a poco la deriva Pero no contaban que yo tenía un salvavidas La vida es así y nunca va a cambiar Te golpea fuerte y duro y sin perdonar A pesar de los problemas, sigo acá Teniendo como aliado a mi lado el rap La meta se tira, las rimas que sigan tranquilos Tracito durante esta vida Palabras con vida son las que me animan Yo, MC DC De la educación Q La vida es así y nunca va a cambiar Nunca, nunca yo Chau